¡Suscríbete! ¡Miren! ¡No puedo creerlo tan divino! Para que me tenga que cocinar. Ay, gracias Rafael. Vengamos al noticiero. Dentro de las conferenciones de paz que adelanta el gobierno con la guerrilla, el Frente Francisco Urdaneta decidió dar muestra buena voluntad a liberar varias de las personas que mantenían sus estradas. Se cambió la información Germán Colmenares. El Frente de Francisco Urdaneta liberó a las siguientes personas. Roberto Bermúdez y José Cifuente. Así mismo en las próximas horas dejarán libertad a José Manuel Rentería, Cecilia Hinojosa.